Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Mufti, como siempre un abrazo y un saludo para todos. En el día de hoy vamos a hacer un divisas al 100% y le ha tocado el turno a Decentraland o MANA. Así es amigos, es un proyecto bastante interesante que creo que vale la pena revisar. Creo que va a tener un excelente 2018, la tecnología que está detrás del proyecto y el proyecto como tal, creo que tienen un potencial muy grande de crecimiento para el 2018. Creo que va a ser una tecnología muy usada, por lo que creo que muchos usuarios van a ir llegando poco a poco a la plataforma y podríamos ver un incremento de valor muy significativo en Decentraland. Así que si es tu primera vez acá, te recomiendo suscribirte, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones porque videos como este salen casi todos los días, tenemos análisis diarios y videocursos gratuitos. No te lo pierdas amigos, así que no siendo más, ¡empecemos! Ok amigos, esto es Decentraland y es un proyecto que me apasiona, la verdad me gusta mucho lo que están haciendo. Creo que es una moneda que va a tener un buen futuro, esperemos que así sea y voy a contarles un poquito de qué se trata y cómo funciona. Decentraland está unida a la blockchain de Ethereum, es una moneda, un token ERC20, que para los que no sepan qué es eso, es un estándar que se ha creado dentro de la red de Ethereum para que estas monedas tengan fácil uso y fácil transferencia dentro de billeteras con la red de Ethereum. Así que es una token creada en la red de Ethereum, muy sencilla, utilizando la blockchain de Ethereum, que es poderosísima y que la respalda con todas las de la ley. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué nos trae la gente de Decentraland y por qué yo creo que es un buen proyecto a futuro. Decentraland es una plataforma de realidad virtual impulsada por Ethereum blockchain, como les decía, usuarios pueden crear, experimentar y monetizar contenido y aplicaciones. Ojo a eso. El terreno en Decentraland es propiedad permanente de la comunidad, la que les da un control total sobre sus creaciones. Los usuarios reclaman la propiedad de la tierra virtual en un libro de contabilidad basado en blockchain de parcelas. Y dice las propiedades, los propietarios controlan qué contenido se publica en su porción de tierra. Ahora, cada usuario tiene una porción de tierra y la compran en este mapa virtual. Ahora les muestro un poquito de qué se trata, pero lo que nos están diciendo acá, lo que nos están contando es que las personas van a poder comprar tierra virtual con una moneda virtual en un mundo virtual. Así, señores, nos hemos ido a la era virtual y Decentraland está tratando de llevar esto más allá. En estos momentos puede parecer como un juego lo que hay detrás de Decentraland, pero tiene una connotación mucho mayor a un juego. Me recuerda mucho lo que ocurría con los gaticos estos de Ethereum y con los memes, pero he llevado a un punto en el que ya es tangible su uso. Ahora les muestro de qué se trata. Vamos a continuar con esto. Y decía que identificado por un conjunto de coordenadas cartesianas de X y Y, el contenido puede variar desde 3D estático, escenas o sistemas interactivos como juegos. Lo que nos están diciendo acá es que las personas cuando compran una tierra, un pedazo, una parcela que le llaman dentro del mundo virtual de Decentraland, tienen dominio total sobre la parcela y queda grabado en la blockchain como en un libro contable que te da solo a ti la posición de esa tierra. ¿Cómo funciona estas ventas? Bueno, estas ventas van a funcionar. Al principio están funcionando con unas subastas, pero después van a tener acceso a la venta y son limitadas. El mundo no es ilimitado, no es infinito, es finito. Y la razón que ellos dan para ser finito es que si se hace infinito, después va a haber muchos espacios que la gente no utilice y que pierde el propósito del mundo virtual como tal. Poco a poco vamos a ir entendiendo de qué se trata, pero voy a ir moviéndome en la dirección de las diapositivas para ir montándoles poco a poco. ¿Quién está detrás de Decentraland? Decentraland ya tiene el equipo detrás de Decentraland, ya tiene experiencia en la creación de Bitcore y de Streamnium. El líder del proyecto es Ari Mellick, mientras que el líder técnico es Esteban Ortano. Así que son personas que ya tienen experiencia, que han estado en otros proyectos y que la comunidad de alguna forma los respalda. Dice, no hay límites en Decentraland. Con Decentraland no encontrarás límites a lo que puedes crear y explorar, excepto tu imaginación. Los usuarios pueden comprar tierras usando la blockchain, como les contaba, y construir lo que quieran. Imagínense por un instante que entran al mundo virtual. Este es un mundo virtual diseñado con el objetivo de crear un mundo que puedas conectarte a la realidad virtual. No sé si ustedes han visto una de estas anteriormente, que te colocas ahí con el celular, puedes entrar a tu mundo virtual. También puedes hacerlo desde otros como Oculus o Lyft y demás. Bueno, yo me he hecho de esta. Esta es la DreamView, creo que se llama, de Google. Viene con el, yo acabo de comprar el nuevo Pixel 2 XL de Microsoft, que incluye esa mascarilla o la compras. Creo que cuesta 100 dólares, trae un control inalámbrico y te muestra algunas opciones para ver mundos virtuales. Bueno, estos mundos virtuales se están haciendo cada vez más populares y más populares. Lo que trae Descentraland es la opción de que las personas puedan comprar, van a crear un mundo virtual que se llama Descentraland. Y este mundo virtual no va a tener, no van a darle límites a los usuarios de lo que pueden crear. Y las personas van a comprar estas tierras. Entonces, ¿cómo funciona y por qué esto es tan interesante? Porque imagínense por un instante que un casino conocido, no sé cuál casino conocido porque no los conozco, pero digamos un casino conocido compra un pedazo de tierra en la ciudad de Génesis. Ahora les digo que es la ciudad de Génesis, pero es la primera ciudad que se está creando y lo compra en el centro de la ciudad. Ahora resulta que crean este casino y las personas que les gusta ir a jugar al casino van a y crean sus avatars, crean sus muñequitos y entran a este mundo virtual y manejan un carro virtual. Supongamos que tienen un carro, van por las calles de la ciudad virtual y llegan al casino, parquean en el casino, como parquean en, por ejemplo, los que han jugado algún tipo de juego virtual como, no virtual, pero digamos Grand Theft Auto. Poner un ejemplo, algo así similar y llegas a ese lugar y te bajas y entras al casino, en el casino hay otros jugadores con sus avatars y te sientas en una mesa de poker, empiezan a repartir las cartas y tú vas a tener tus mana para pagar, comprar algunas fichas y los manas que ganes los vas a ganar real, que los puedes cambiar después por Bitcoin o por cualquier otra y pasarlos a dinero fiat o no pasarlos nunca a dinero fiat, sino que utilizar Omis Go para pagar o Litecoin para pagar, etc. Ya empezamos a tener un mundo virtual que genera utilidades que también se pueden utilizar en el mundo físico. O sea que la plata, el dinero que se mueve en este mundo es un dinero con criptomonedas y todo el mundo se mueve con mana, que es la moneda de Decentraland, que ya cotiza en Binance o cotiza en Bitfini, perdón, en Bittrex y en Binance y en otros exchanges. Habría que mirar en cuáles otros, ahora te podemos mirar. Todo esto pasa en este mundo virtual, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que como este casino tiene una afluencia de clientes bastante interesante, las tierras alrededor del casino empiezan a subir de precio porque más casinos o de pronto alguna empresa que quiera prestar otro tipo de servicio, como por ejemplo cambio de monedas, quiere poner un exchange, un edificio en el que puedas entrar y cambiar manas por Bitcoin o Litecoins por manas, con tus billeteras virtuales, todo eso se puede hacer dentro del mundo. Ahora, otras personas van a coger y van a crear una carrera de carros y entonces esta compañía crea un juego bien desarrollado de una pista de carros con tiempo, etc. Y las personas apuestan por las carreras, hay apostadores, hay corredores, eso puede ocurrir. Otro uso puede ser que haya, por ejemplo, hay una idea de poner una tienda de Nike o una tienda de Adidas y tú entras y puedes ver los productos en 3D, en imágenes reales y si te gusta alguno de los productos lo compras con mana y te llega, te lo envían a tu casa como en una tienda normal de internet, pero esta vez en tres dimensiones. Y la razón de que todo esto va a funcionar de manera descentralizada, ¿qué quiere decir? Que como tú eres el dueño del pedazo de tierra, si yo vendo productos en mi tierra, yo no le pago nada a nadie, no hay una cuota de fee, no hay un intermediario, no existe nadie que te controle, ese pedazo de tierra es tuyo y eres el propietario de ese pedazo de mundo virtual que están creando en LAN. Esto está, la idea como tal es enormemente interesante y la están llevando muy bien a cabo, acaban de salir con la nueva, el creador de en 3D, una CLI para hacerlo más fácil. Es decir, todos los aspectos técnicos, no quiero entrar muy en detalle en los aspectos técnicos, pero así funciona. Ahora, ¿qué diferencia hay en Descentraland con otras plataformas virtuales? Y la esencia de esto es que tú eres el dueño. Por ejemplo, supongamos que tú has jugado en un juego como el de Grand Theft Auto, etc. Tú, depende, los muñecos, los edificios, la moneda, todo lo decide el dueño del juego. ¿Ok? Mientras que en Descentraland es como un juego que está lleno de mini juegos. O sea, hay juegos dentro del gran juego. El juego como tal que es el mundo, no es un juego, es un mundo virtual que da la plataforma para que otras personas creen sus propios entretenimientos dentro del juego. Ya hay un parque temático que se está creando, entonces se puede crear un parque temático, perdón, y tú entras y puedes entrar en una rollercoaster o te pasan algunas experiencias dentro del juego. O juegos, puedes jugar a disparar, etc. Algunas cosas virtuales. Ese tipo de juegos los crean unos diseñadores gráficos, diseñadores técnicos, pero no se parecen nada al juego de al lado. Pueden cambiar entre uno y otro. Y eso va a depender de cada dueño de su tierra, lo que construye en ella y cómo se va a ver. Pero las personas van a ir caminando por este mundo y pueden ingresar a diferentes propiedades que van a tener diferentes tipos de actividades. Se ha hablado también de empresas como, por ejemplo, no Netflix como tal que ha entrado aquí, pero pueden crearse empresas similares a Netflix que puedan crear unos teatros virtuales en los que tú entras a verte una película. Compras un tiquete, posiblemente mucho más barato que un tiquete normal y te sientas con otras personas a ver la película. Están implementando chats, están implementando multiplataforma. Todos los usuarios se van a poder ver al mismo tiempo. Todo esto va llegando poco a poco. Ellos han creado este tipo de ideas. Aquí se ve en esta gráfica cómo esta persona está entrando al Poker Room, que es este edificio, mientras acá está una clase room. Por ejemplo, en Classroom podría ser un pedazo de tierra que yo creo y creo una universidad de trading. Y yo doy mis cursos, están en la universidad y tú entras a diferentes salones y cada salón es uno de mis videos. Por ejemplo, en que te sientas a nivel virtual y los puedes ver para aprender. Y las personas que estén viendo contigo en el mismo tiempo ese video pueden chatear y conversar dentro del salón de clases. Por poner un ejemplo, todo a nivel virtual. Esas son las ideas que ellos tienen detrás de esto. Ahora, falta mucho para lograr todo esto seguramente, pero es lo que está detrás del proyecto de LAN. Y eso es lo que significa lo que quieren hacer la gente de LAN. Ahora, ¿cómo compran los usuarios LAN? Para comprar LAN es tan simple como usar MANA. Cada parcela tiene 10 metros cuadrados, que son 33 pies cuadrados. No hay límite en cuanto puedas construir hacia arriba de la tierra. Todo está limitado al espacio del suelo como tal y las únicas limitaciones son del suelo. Es importante tener en cuenta que la tierra en descentral es escasa, como les decía. Esto está diseñado no solo para que aumente la demanda, sino también para mejorar la esperanza de general de uso. Ahora, a mí me preguntaban qué es mejor, tener MANA o tener tierra. Porque mucha gente está comprando tierra para que cuando el mundo crezca las puedan vender a un nivel más caro. Otra opción que hay es que las personas que tienen tierra crean edificios virtuales en los que también pueden arrendar pisos o apartamentos. Se está hablando de arrendos. Otro de los negocios que están creándose dentro de la idea detrás de Central LAN es que puedan vender artículos como pasa con los Kiris o los de Tyrion, los gatos de estos de Tyrion o los memes. Es que diseñadores creen, por ejemplo, una nave espacial interesante para viajar en el mundo. Esa nave la puedes comprar en una tienda que se cree en de Central LAN y te la venden y va a funcionar dentro de la plataforma y es de tu propiedad bajo un registro, un contrato inteligente dentro de la red de la blockchain. Esto suena muy interesante y no solo eso, sino que trae muchas cosas consigo. Puede revolucionar el mundo de la educación, se pueden crear universidades virtuales donde los usuarios se conectan a estos mundos virtuales y pueden acceder a salones de clase con un millón de usuarios. Por ejemplo, en una misma clase sin que se colapse, lo que puede abaratar muchísimo los costos de clases universitarias con un solo profesor y muchos alumnos. También pueden crearse diferentes tipos de actividades, por ejemplo, si alguna persona tiene problemas con el alcohol, alcohólicos anónimos, pronto ir a esos lugares es difícil, pero si lo hace desde un punto virtual, de un mundo virtual, con menos pena, puedes asistir a estas charlas con voz, con otros usuarios. En mí, los usuarios pueden ser muchísimos dentro de estos mundos virtuales que ya se están creando. La diferencia está con que el mundo que están creando en Decentraland es totalmente descentralizado, por eso se llama Decentraland obviamente, y no tiene dueño, no tiene un ruler o una persona que esté detrás de todo el proyecto y que diga lo que tiene que hacer. Si no, una vez ya tú eres dueño de tu tierra, tú tienes la capacidad de construir estos mundos virtuales a tu antojo. Puedes hacer un casino, puedes hacer una clase, inclusive puedes hacer nada, puedes poner una casa virtual para tú jugar dentro de la casa si tú quieres o simplemente tener la tierra ahí y dejar la tierra sola. En fin, es tu decisión lo que pasa en ese pedazo de tierra y nadie puede quitarte eso. Es decir, que estamos llegando por primera vez a la venta de real estate, pero a la venta de inmuebles virtuales con dinero virtual en un mundo virtual. Ese es el trasfondo de Decentraland. Decentraland, aquí vemos una imagen que se ha utilizado mucho de cómo podría empezarse a ver Decentraland y cómo ellos esperan que el mundo empiece a verse. La idea es que todos estos edificios sean caminables, que tú puedas caminar dentro de los edificios, diferentes oficinas, apartamentos. Es como un mundo en una vida virtual donde tú tienes tu avatar, tu economía interna, tú puedes comprar artículos virtuales, pero a la vez también puedes comprar artículos físicos, puedes ganar dinero virtual que puedes cambiar después por dinero físico o utilizar ese dinero virtual para comprar cosas en físico. Es una idea interesante, completamente distinta, que lleva al mundo de las criptomonedas y las blockchains a otro escenario. Y vemos cómo pueden funcionar el mundo virtual y el mundo de las criptomonedas en paralelo. Y esto es muy bueno para proyectos que yo les comentaba como IOTA, en el que el internet de las cosas, que las cosas conectadas, etc. Ya empezaron a aparecer proyectos como este en la red de Ethereum que empiezan a conectar todas las nuevas tecnologías de la realidad virtual, de los juegos que en estos momentos son como juegos, pero que empiezan a volverse cada vez más serios. Y uno de los ejemplos que yo ponía es la HoloLens, que es una realidad aumentada. No sé si han oído hablar de ellas, HoloLens de Microsoft, y yo tuve la oportunidad de colocarme una y poner pantallas virtuales. Pude poner hasta ocho o diez pantallas virtuales de todos los pares de criptomonedas y operar en la HoloLens como si tuviera casi diez pantallas sin tener ninguna pantalla. Con solo las gafas puestas podía ver todos los gráficos que yo quería y manejarlos a mi antojo. Es decir, que estamos llegando a una era en la que los hologramas, el mundo virtual, la realidad virtual y la realidad aumentada están creciendo rápidamente. Así que hay un mercado enorme para Decentraland y vemos que cada día más se vuelven popular y se están empezando a ver proyectos entrando. Ellos acaban de anunciar el 31 de enero que implementaron una nueva, el click que les comentaba, para crecer en la plataforma. Aquí dice que ocurrió en el evento Terraform. Terraform fue un evento que se hizo el 15 de diciembre y eran las primeras ideas de cómo, aquí dice, para participar también se necesitaba una pequeña cantidad de ETH. A continuación podías apostar mana para participar en la subasta de Genesis City o contribuir en alguno de los distritos de la comunidad. Ya se hizo una subasta, se vendió Genesis City y empezaron a venderse pequeñas porciones, parcelas en los distritos de las comunidades y en las tierras subyacentes, etc. Ahora, ¿cómo puede usar mana? Por el momento mana se utiliza para comprar terrenos o parcelas comunitarias por el momento a través de la subasta de Genesis. En el futuro mana se utilizará para comprar toda la tierra, esa directamente de Decentraland o a otros usuarios, porque los usuarios también pueden, una vez tú compras el dueño de tu tierra y la puedes vender cuando tú quieras en cualquier tiempo. De hecho, en Reddit la puedes buscar y hay personas subastando en este momento pedazos de tierra. Así como para realizar compras en el mundo y servicios y bienes digitales. Como les decía, puedes comprar un servicio digital, puedes comprar teléfonos, puedes comprar larga distancia, puedes comprar artículos reales dentro de tiendas virtuales que te llegan a tu casa o puedes comprar artículos virtuales para utilizarlos dentro del mundo de mana, etc. Todo esto se va a usar las manas o las monedas de Decentraland. ¿Cuáles son los planes para el futuro? Bueno, ellos han terminado de toda la parte del periodo que llamaron el periodo de la piedra. Ellos entraron en la edad de bronce y en este momento están pasando a la edad de hierro, que es donde ellos van a empezar a aportar, que se supone pase este año, el soporte multijugador, donde las personas se pueden conectar entre sí, chat en vivo y avatars, o sea, o caracteres, para que tú puedas crear tu propio muñeco dentro del mundo. Permita secuencia de comandos y elementos personalizados en terrenos propios. Finalmente, la era del silicio será cuando el mundo entre en la fase 3D completamente, que soporte la realidad virtual y la capacidad de personalizar las leyes físicas. En este punto, Decentraland vivirá dentro de la cadena de bloques. Esto todavía está por pasar. Esperemos que pase este año. Ellos están haciendo un roadmap. Lo podemos ver ahorita mismo en la página de internet. Así que vayamos a verlo y terminamos con el video que ya se está alargando demasiado. Ok, para ya, para cerrar el video, vemos acá en uno de los últimos bloques que ellos han colocado en Decentraland.org, aquí para el 31 de enero. Dicen que acaban de realizar o sacaron el CLI, que es una herramienta de trabajo para las personas que están intentando entrar en el mundo virtual que están creando. También han pasado el deployment de las tierras o el desarrollo de las tierras para los participantes. Aquí hay un nuevo documentación que se puede descargar, etc. El precio en este momento de Decentraland en Binance y en Bittrex está alrededor de... Bueno, Binance no ha actualizado todavía el precio, pero en Bittrex podemos ver lo que está en 12 centavos por cada Decentraland. Ha subido el 15% el día de hoy que estoy haciendo este video y viene con una muy buena subida. Creo que va a tener un buen, buen año. Creo que cada vez más se populariza en los manas. Yo me estoy haciendo de una tierra. Voy a tratar de hacerme una tierra cuando consiga comprar algo de tierra. Yo les haré la actualización de ese video y cómo voy con el proceso para ver si de pronto inclusive contratamos a algunas personas que nos hagan alguna parte digital, algún terreno, alguna innovación, algo inventamos y vamos viendo cómo funciona todo el proceso en Decentraland. Acá tengo la página de internet de la gente de Decentraland. La ECO obviamente ya terminó. Van a quemar 161 millones de manas. Las parcelas vendidas en este momento son 70.400 y las direcciones de participantes son 3.047. Aquí nos explican qué es Decentraland. Este es el equipo y este es el roadmap que les estaba diciendo. La edad de piedra fue el 2015. La edad de bronce fue en marzo de 2017. Empezamos a ver las contribuciones del periodo. Terraform event que fue en las finales de 2017 que les conté. Y empezamos la era de hierro, que es cuando ellos van a agregar el multijugador, van a agregar los avatars y los chat en vivo. Y van a aceptar los scripting y hacer lo que tú quieras y poseer tu tierra. Esto va a pasar justo en este momento. Están trabajando en eso y luego va a llegar el Silicon Age que va a ser cuando ya acepten el mundo sea totalmente en 3D y vayan a aceptar el soporte de la realidad virtual completo. Así que muy atentos porque esto puede pasar muy pronto y se espera que ocurra en este año. Por lo que Decentraland puede que esté en una fase muy interesante y el proyecto tenga muy buena acogida a finales de año. Así que si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse. Con un video como este hago casi todas las semanas. Voy a traer más divisas al 100%, así que no olviden suscribirse. Y tengan muy en cuenta mana para el futuro porque en este momento Cotix está a muy buen precio y creo que va a tener un buen rendimiento, tener unas buenas manas. Y cuando estemos disponibles las tierras, podemos comprar tierras y ver cómo funciona todo el aspecto del mundo virtual que están creando. Pero la idea es extremadamente positiva y extremadamente buena. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete!